Squonk El Squonk es una criatura mítica del folklore norteamericano, donde se dice que habita en los bosques de abetos del norte de Pensilvania, esta criatura destaca por tener un carácter lúgubre y extraño para evitar que lo capturen, es descrito como un ser que tiene la piel llena de pliegues, verrugas y manchas, los Squonks son conscientes de su fealdad, y sienten tanta vergüenza por su aspecto, que procuran no dejarse ver por nadie, pasando la mayor parte del tiempo escondidos y llorando, si un cazador o un viajero logra atrapar a uno verá como el Squonk llorará tanto que literalmente se disolverá en lágrimas. Una leyenda cuenta que un hombre llamado Wengling llegó a engañar a un Squonk, imitando el sonido de una hembra de su especie, cuando lo atrapó lo metió en un saco y se lo llevó a casa, pero al momento de abrir el saco, para ver como estaba la criatura, tan solo encontró el charco luminoso en el que se había convertido aquel pobre ser.